Amigos y regresamos con mucho más de aquí en Este es tu casa y en este momento les comentamos que entre las emergencias que se reportan diariamente a la línea del ECO 911 y mediante las cámaras de videovigilancia se encuentran incendios vehiculares que se producen en avenidas y calles por lo que las autoridades emiten recomendaciones para evitar incineración de autos ya que este tipo de incidentes tienen un incremento del 19% al comparar los años 2020 con el 2021 y en menos de dos meses del nuevo año en el Ecuador se han registrado varias emergencias por incendios vehiculares así que veamos la siguiente nota En lo que va del 2022 a escala nacional se han reportado 85 incendios de automotores de los que 39 han sido en Guayaquil es decir el 46% Estas emergencias se registran con cierta frecuencia y desde las salas de operaciones y de videovigilancia del ECO 911 se coordina la atención Este tipo de incidentes registran un incremento del 19% al comparar los años 2020 con 2021 es decir en el 2020 hubo 775 incendios de automotores y el año anterior se contabilizaron 926 de estos casos 437 fueron en Guayaquil y 90 en Quito Varias son las causas para que se produzcan percances de este tipo entre ellas están manipular o intervenir inadecuadamente los sistemas eléctricos o mecánicos Fumar dentro o cerca del automotor no realizar los mantenimientos preventivos y usar el vehículo para fines diferentes a los permitidos La causa de los eventos varía según el caso por ejemplo un camión en cuenca se prendió fuego por los cartones que transportaba y que empezaron a quemarse En cambio en Macas se incineró un vehículo por fallas mecánicas Comendamos a los conductores que revisen frecuentemente los líquidos de sus automotores Verifiquen si hay fugas y no hagan instalaciones empíricas en los vehículos para evitar este tipo de siniestros Ante esta o cualquier emergencia la línea 911 está activada de manera ininterrumpida Además es necesario que lleve el automotor a su mecánico de confianza para efectuar un mantenimiento Y ponga especial atención a los ruidos extraños, olores inusuales y al tablero de instrumentos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!